Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Premiere y Adobe Soundboot. Lo que vamos a hacer acá es una edición del sonido de una grabación. De ninguna manera. No, no, no. Los tengo en río. No, no, no. No voy a hablar más de mis clientes. ¿Ven? Entonces la idea es ver cómo hacemos nosotros para editar este sonido y para obtener un trabajo como este. Entonces, a ver, arranquemos. Yo acá tengo dos videos. Primero, uno que se llama Pensamiento, en donde tenemos a nuestra actriz, Nene, que gentilmente se ofreció. En donde ella habla, dice un par de cosas al principio, y después se queda en silencio. Sí, con sus pensamientos. Y por otro lado, tengo otro video también grabado, en el mismo lugar. No, no, no. En donde ella... Los tengo aburridos. No, no, no. No voy a hablar más de mis nietos. Y en donde ella... Habla y dice, bueno, lo que piensa. Entonces, vamos a ver cómo editar esto. Lo primero es, en el video inicial, nosotros tenemos... En este video que está acá, que ya hemos volcado la línea de tiempo... Ay, no, no. De ninguna manera. Lo que dice primero... Está. Entonces vamos a colocar en la segunda pista de audio lo que estaría pensando ella. Entonces, vamos a hacer un clic acá y sacamos la... desactivamos la pista de audio 1. Y esto lo desplazamos a audio 1 para que podamos superponer este audio en la pista de audio 2. Y no se... Fíjense. Se los muestro a prueba y error. Si nosotros queremos superponer acá un audio... Terminaría pisando el video y el audio. Entonces, para que esto no ocurra, lo que tenemos que hacer es activar una segunda pista de audio. Desplazar. Esto que indica que todo lo que insertemos de audio va a ir a esta pista de audio. Desactivamos la primera. Desactivamos el video. Recién ahora, si nosotros marcamos la entrada y la salida acá en la solapa de origen... ¿Está? Entonces, acá tenemos un audio que hemos marcado la entrada y la salida. Y lo vamos a insertar a partir de esta parte de acá. Que es justo cuando termina... Perdón. Que termina de hablar con la voz natural. Entonces, acá empiezan sus pensamientos y vamos a superponer. Entonces, de esta manera... Los tengo aburridos. No, no, no. No voy a hablar más de... Entonces, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es producir el efecto de sonido que haga de pensamiento. Entonces, esto lo vamos a hacer con un programa de edición de audio. Acá tenemos en el CS4, que es con el que yo doy clases y el que tengo instalado. Cuando tengamos el CS6, bueno, les podré explicar cómo se hace con Adobe Audition. Pero en este caso lo hago con Adobe Soundboot. Entonces, botón derecho en el audio. Y procesar y reemplazar. En este momento se abre el Adobe Soundboot. Y fíjense que acá, ya automáticamente del video, se extrajo un archivo WAV. ¿Sí? Que es el archivo con el que nos vamos a ir a trabajar a Adobe Soundboot, que está acá. Entonces, acá tenemos el programa. Que todavía no termino de abrir, pero ahí va. Vamos a tener acá entonces el audio extraído. No, no, no. Los tengo aburridos. No, no, no. No voy a hablar más de mis nietos. Bien, entonces. Lo que vamos a hacer es aplicar efectos. Los efectos en Soundboot están acá, en donde dice efectos. Pero, dentro de la solapa de efectos, tenemos algunos que ya preseteados, que nos ayudan a no tener la necesidad de entender tanto de edición de sonido. Entonces, vamos a utilizar aquello. Si se hace falta, nos fijamos y tratamos de meter mano, utilizando un poco el sentido común, para corregir algo. Entonces, como son preseteados, por ejemplo, podría poner secuencia de sueños, o algún otro de los que están acá que se les ocurra. Yo voy a poner secuencia de sueños. Entonces, va a aparecer acá todo lo que tenga que ver con secuencia de sueños. En este caso, son dos efectos. El compresor y reverberación de circunvolución. Entonces, si nosotros, fíjense, si no tenemos nada seleccionado, se aplica la muestra a todo el archivo. No, 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 no voy a hablar más de mis nietos. ¿Estamos? Entonces, acá se aplicó a todo. Si yo quisiera aplicarlo nada más que una partecita, selecciono y aplico a la selección. Por otro lado, si quisiéramos nosotros cambiar algo, podríamos meternos en ajustes. Y acá tenemos ataque, liberar, ganancia de salida, proporción. O en los ajustes de la reverberación, donde podemos, qué sé yo, aumentar el pre-retardo, aumentar el ancho. O, inclusive, todos los que tenemos acá. Fíjense, en la otra habitación, en un hall, en un vestuario, en una caverna de gran tamaño, por ejemplo. Entonces, ponemos caverna de gran tamaño y vamos a ver cómo cambia. Los tengo aburridos. No, no, no. No voy a hablar más de mis nietos. ¿Estamos? Entonces, si quieren esto, si no, pueden buscar, a ver, este, túnel inverso. Bueno, cosas que tengan acá que les puedan, que los puedan ayudar. Este, cuando terminamos, no se olviden de aplicar el archivo para que, este, modifiquemos el audio original. Fíjense que ahí cambió. Después tenemos que guardar. Y recién ahí, cuando guardamos, si, ya que está, cerramos, volvemos a Premiere y el audio, ahí se actualizó. No, 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 no voy a hablar más de mis nietos. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, nosotros hicimos una edición en Adobe Premiere y le hemos aplicado un efecto de audio con Soundboot a el audio. Entonces, espero que se haya entendido este ejercicio simple, en donde nos hemos ido de Premiere a otro programa. Hemos hecho las modificaciones, hemos guardado y hemos vuelto. Espero que se haya entendido. Continuamos en el próximo tutorial.